Guinama fue fundado hace más de seis años y ha mantenido su trabajo de canto popular en El Salvador. Guinama significa tu pueblo y queremos expresar el sentimiento del pueblo en estas canciones. Para ustedes una canción muy sentida por nuestros campesinos y obreros y por Keama. Gracias. ¡Esas palmas! Porque puertas nos reten, jodemos y solo tenemos pa' medio pasar. ¡Oh, cantando! Porque siempre salteado comemos frijoles, tortilla y un puño de sal. Porque puertas nos reten, jodemos y solo tenemos pa' medio pasar.